¿Te has sentido alguna vez como si tu presencia fuera demasiado poderosa para quienes te rodean? ¿Por qué algunas personas no pueden dejar de verte fijamente y parecen intimidadas por tu energía? ¿Sabes cómo manejar tu energía para no abrumar a los demás y usar tus dones de manera positiva? En este video descubrirás cómo manejar tu poderosa presencia y utilizar tus dones como semilla estelar de manera positiva y efectiva. Aprenderás a comprender el impacto de tu energía en los demás y establecer límites saludables. También te mostraré cómo comunicarte con claridad, empatía y humildad para que puedas elevar y ayudar a quienes te rodean sin abrumarlos. Mis amadas semillas estelares, soy Calypso y te saludo con un mensaje crucial para tu viaje estelar. Te invito a que compartas en los comentarios de qué país escuchas este mensaje. Tu participación es fundamental para crear una comunidad unida y fortalecida. Comparte tus experiencias y cómo este mensaje resuena contigo. Queremos saber de ti y cómo tu presencia estelar está impactando el mundo. Juntos elevaremos la vibración de nuestro planeta. Si has sentido que tu presencia intimida a los demás, este mensaje es para ti. Te mostraré cómo manejar tu energía y proteger tu poderosa luz. Repárate para descubrir el verdadero potencial que llevas dentro y cómo usarlo con sabiduría y compasión. Como semilla estelar, tu energía es única y poderosa. A menudo, las personas se sienten atraídas por ti y no pueden apartar la vista. Tu aura brillante y tu vibración elevada son magnéticas. Reconocer esta fuerza es el primer paso para entender cómo interactúas con el mundo. Tu presencia no pasa desapercibida y puedes causar diversas reacciones en quienes te rodean. Ser consciente de esto te permitirá manejar mejor tus interacciones y evitar malentendidos. Es esencial que seas consciente de tu impacto y que uses esta energía para el bien. Aprender a controlar y moderar tu energía es vital. Practica la meditación y el control de la energía para no abrumar a los demás. Imagina tu energía como una luz que puedes ajustar, haciendo que brille con la intensidad adecuada según la situación. Eso te ayudará a crear un ambiente más armonioso y cómodo para quienes te rodean. También te permitirá mantener tu propia estabilidad energética, evitando el desgaste y el agotamiento. Ser consciente de cuánto y cómo liberar tu energía te convertirá en un ser aún más poderoso y efectivo en tu misión estelar. Entiendes que no todos están preparados para la intensidad de tu presencia. Algunas personas pueden sentirse intimidadas o incomodadas. Sé empático y paciente. Tu capacidad para comprender y conectarte emocionalmente con los demás es un don. Utiliza esta empatía para facilitar tus interacciones y hacer que los demás se sientan seguros y aceptados. La empatía te permite anticipar las necesidades de los demás y responder de manera adecuada, creando un entorno de armonía y de respeto. Practica la escucha activa y el contacto visual sincero para fortalecer tus conexiones. Comunica tus intenciones y sentimientos de manera clara y amorosa. Las personas a menudo se sienten más cómodas cuando saben lo que estás pensando y sintiendo. Usa un lenguaje sencillo y directo para expresar tus ideas. La transparencia reduce el miedo y la incomodidad de los demás, facilitando una comunicación abierta y honesta. Evita los malentendidos siendo específico en tus palabras y gestos. Cuando hablas desde el corazón y con claridad, creas puentes de entendimiento y de confianza, haciendo que tu presencia sea una fuerza positiva en la vida de quienes te rodean. Establece límites saludables para ti y para los demás. Esto te ayudará a proteger tu energía y mantener relaciones armoniosas. Define claramente hasta dónde permites que las personas se acerquen a ti, tanto física como emocionalmente. Al hacerlo, evitas el agotamiento y podrás conservar tu fuerza y vitalidad. Establecer límites también muestra a los demás cómo deben tratarte, promoviendo el respeto y la consideración mutua. A pesar de tus habilidades y presencia, es esencial mantener la humildad. No impongas tu energía sobre otros sin su consentimiento. Reconoce que, aunque eres poderoso, todos tienen su propio camino y ritmo. La humildad te permite conectar de manera más auténtica y respetuosa con los demás, fomentando un entorno de igualdad y cooperación. Mantén siempre en mente que tu misión es ayudar y elevar, no dominar. Busca a aquellos que están abiertos y receptivos a tus energías y mensaje. No todos están listos para recibir lo que tienes para ofrecer, y eso está bien. Identificar a las personas que pueden manejar y beneficiarse de tu presencia es clave. Estos individuos estarán más dispuestos a aceptar tu guía y apoyo, creando conexiones más significativas y productivas. Utiliza tus habilidades y presencia para ayudar y elevar a los demás. Enfócate en ser una fuerza positiva y transformadora. Tu energía puede inspirar, sanar y guiar a quienes te rodean. Cada interacción es una oportunidad para iluminar el camino de alguien más. Al usar tus dones de manera consciente y benevolente, no solo ayudas a los demás, sino que también cumples tu propósito como semilla estelar, contribuyendo a un cambio positivo en el mundo. Realiza una autorreflexión constante para entender cómo tu presencia afecta a los demás. Dedica tiempo regularmente a evaluar tus interacciones y el impacto que tienes en tu entorno. Esta práctica te permitirá ajustar tu comportamiento y energías de manera que siempre estés en armonía con quienes te rodean. La autorreflexión te ayuda a identificar áreas de mejora y a fortalecer tus habilidades, asegurando que tu influencia sea siempre positiva y constructiva. Escucha tu intuición y aprende de cada experiencia para seguir evolucionando en tu camino. Mantén una conexión constante con otros seres estelares y guías espirituales que puedan apoyarte y guiarte en tu camino. La interacción con seres que comparten tu misión y vibración te fortalece y te brinda una perspectiva más amplia. Participa en meditaciones y encuentros espirituales para mantener viva esta conexión. Tus guías y compañeros estelares tienen sabiduría y conocimientos que te serán útiles. Al unirte con ellos, no solo amplías tu propia comprensión, sino que también creas una red de apoyo que puede potenciar tu misión y tus habilidades. Mi querida semilla estelar, si este mensaje resonó contigo, nos encantaría saber tu opinión. Deja un comentario abajo y comparte tus experiencias como semilla estelar. Nos importa mucho lo que piensas y cómo este conocimiento te ha ayudado. No olvides suscribirte a nuestro canal, Susurro Estelar, para más mensajes y guías espirituales que te apoyen en tu viaje. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. También te invitamos a ver el siguiente video que aparece en la pantalla. Nos vemos pronto. Y sigue brillando con tu luz estelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!